Yo vengo de este lugar donde las flores y el mar se saludan y amanecen En el este asoma el sol para esconder su color tras el cerro del oeste Yo soy del mismo lugar donde la gente te juzga si te vestís diferente Más te vale no decir a qué partido votas si no es el que gana siempre Es el bendito Uruguay el que queremos cambiar y el encuentro se hace urgente No tenemos que dudar si queremos competir en un mundo inteligente Si alguien me tira una flor se la pinto de celeste Porque quiero al Uruguay busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente Si alguien me tira una flor se la pinto de celeste Porque quiero al Uruguay busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente Si alguien me tira una flor se la pinto de celeste Porque quiero al Uruguay busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente Si alguien me tira una flor se la pinto de celeste Y si alguien me tira una flor se la pinto de celeste Porque quiero al Uruguay busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente ¡Suscríbete al canal!